Hola, queridos emboscados, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una segunda sesión con nuestro querido emboscado de honor, que es Antón. ¿Qué tal estás, Antón? Muy bien, Jorge, ¿qué tal tú? Bien, tío, te echaba de menos, la verdad. Yo también, yo también. Pues, a ver, ¿os acordáis de esta ruedita que enseñamos la primera vez, no? Que Antón la tradujo. Aquí viene todo el universo farmacológico que hay. Y bueno, hoy nos vamos a detener, si os parece bien emboscados, en el último libro de Escota, que ha salido ahora, me imagino que ya lo tenéis todos. ¿Sí o no? ¿Todavía no? Tienes que ir a comprarlo, por favor. Tú te lo has leído ya, ¿sí? Sí, bueno, estoy a punto de terminármelo ya. No completo, pero estoy a puntísimo. Muy bien, pues en el libro lo que vemos, confesiones de un opiófilo, no confundir con opióma, ¿no? Mi padre hace esa distinción porque es más bien un aficionado que un adicto a los opioides. Y lo que descubrimos en este libro es un poco el botiquín personal de Antonio Escotado, sobre todo enfocado a la vejez, ¿no? Porque él nos habla, abarca 30 años y él fallece con 80, pues digamos que sí, que casi desde los 50 o así, en el libro aparecen distintas reflexiones de muchos temas, pero a lo largo de todo el libro orbita el botiquín de Escotado, ¿no? ¿A ti qué te ha llamado la atención? Pues bueno, me ha llamado la atención sobre todo los cócteles que aparecen, las claras combinaciones de sustancias, que eso es algo que, bueno, desde una perspectiva de la reducción de riesgos siempre pues es más arriesgado, ¿no? Cuando mezclas sustancias y cuando tomas sustancias puras. Me llama también la atención un poco cómo él tiene esa visión de la sobriabilidad, ¿no? Sí, la elegancia, ¿no? Busca un consumo que no sea demasiado dinisiaco, demasiado loco, sino que sea algo que mejore. Que le permita trabajar. O estimule de alguna forma sus capacidades para trabajar, para contemplar la naturaleza, que hay mucha naturaleza en el libro. Para disfrutar de los momentos pues con sus esposas, novias, todo lo que puede, ¿no? Y al final pues es un poco, un uso, un uso muy, bueno, muy dirigido de la sustancia, ¿no? Que eso es algo que se ve mucho en aquellas personas que tienen un consumo generalmente de menor riesgo, ¿no? Cuando utilizan las sustancias con un fin determinado y no es la sustancia por sí misma, sino que tienen una idea de que quieren hacer algo, ¿no? Contemplar o disfrutar o incrementar el placer de una determinada situación, ¿no? Por supuesto, los riesgos siempre van a estar ahí, pero es verdad que cuando se tiene ese manejo a lo mejor de las situaciones, esa orientación, pues son menores, ¿no? Y eso es lo que vemos en el libro, ¿no? Una persona que es capaz de utilizarlas sin mayor complicación durante partida de toda su vida. Un poco también yo creo que el secreto quizá esté en esa polivalencia, ¿no? O sea, o en tantos fármacos distintos en vez de uno solo, a dos solos, que es lo que quede claro, y lo voy a aclarar ya para siempre, que mi padre nunca hace una apología a las drogas, en absoluto. Lo que dice es que hay gente que puede hacer un uso moderado y elegante e incluso un uso positivo, entre comillas, para su personalidad, para sus objetivos, para el trabajo, para la apreciación. Entonces, no confundir el uso de drogas, como decía Antón antes, pues eso, con el exceso, con el éxtasis continuo y tal. No, 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 no. Hay un uso, que es el que hace Antón Noscotado, de estas drogas que, como decía Antón, es muy concreto, muy específico. Va directamente siempre a la búsqueda de algo concreto. No las toma porque se está aburriendo, las toma porque estás súper concentrado. No las toma por tomarlas, que es la cuestión. Las toma con un objetivo en mente y lo acometes. No las toma para pasar el tiempo, sino para aprovecharlo en el sentido de que uno se puede tomar tres copas e irse de marcha o se puede tomar tres copas a lo largo de toda la noche y seguir trabajando, por ejemplo. Sí, esos son usos diferentes, contextos diferentes, orientaciones diferentes y riesgos diferentes que ahí está. Claro, claro. El uso más dirigido, el uso más sobrio, ¿no? O sea, esa sobria ebriedad que comenta, o la elegancia que también... Viene de elegir, elegir. Elegancia, me lo explicó él. Viene de elegir, hijo, me decía. Entonces, elegancia, elegir. Eso es que hay varias cosas para elegir, no hay solo una. Bueno, pues sin más dilación, si os parecen boscados, vamos a desentrañar, vamos a abrir esa caja que es el botiquín de Skota y que está a lo largo del libro y nosotros, que lo hemos leído ya, pues nos vamos a ir deteniendo un poco en cada familia de sustancias que utiliza Antonio Skota, ¿vale? Bueno, pues a mí lo primero que me llama la atención, creo que es en la página 4 o en la 6 o algo así, es que comenta un viaje de MDMA con 2CB y su mujer. Y ahí, además, luego cuenta algo que, bueno, estamos en horario infantil, no sé, bueno, depende de ahí cuando lo veáis, pero cuenta, luego acaba en la cama esto, esto del MDMA y el 2CB. En este caso, acaba en la cama con su mujer y dice que se va al cielo, ahí ya que cada uno entienda lo que quiera entender por eso. Pero, ¿combinan bien el MDMA y el 2CB? Bueno, es un cóctel bastante habitual, ahora mismo no, pero sí que lo fue hace 20, 30 años, era mucho más común porque es verdad que a día de hoy el 2CB es más difícil de encontrar, está en muchos casos ya como... TUSI, ¿no? Sí. Y no es lo mismo. No, para nada, para nada. Para nada, la gente no confunda el TUSI con el TUSI-B, que es otra cosa. Claro, claro, es que el nombre está puesto a mala leche, quiero decir que no es fácil para comprender la diferenciación, pero es verdad que el 2CB es una feniletilamina, es decir, una sustancia de la familia de las que se parecen, digamos, a la dopamina, como puede ser el MDMA, la anfetamina, la metanfetamina, de esa familia, pero con una propiedad muy potente de ser un psicodélico, es decir, es una sustancia con una psicodelia muy intensa, de hecho se considera, la rueda está incluida en la familia de las drogas psicodélicas, 2CB, 2CI, todas las familias, y es una sustancia que cuando se consume en una dosis muy baja, como unos 10 miligramos, es más parecida al MDMA, o sea, más en patógena, más de generar como una cierta energía, una cierta conexión social, un bienestar. Cuando se consume en dosis medias empieza a tener como más psicodelia, más cambios de percepción visual, fundamentalmente, táctil, y en dosis altas se convierte en una sustancia bastante psicodélica, o sea, no llega al nivel de otras como el LSD, pero sí que está bastante cerca, ¿no? Tengo entendido que el margen de seguridad es muy bajo en los LSD, ¿no? Sí, porque es muy potente. Hay que tener mucho cuidado, o sea, no es tanto como el fentanilo, pero sí que es cierto que ha dicho 10 miligramos, Antón, fijaos. 10 es la dosis mínima activa normalmente o que se consume como dosis baja, que se parece mucho al M, y de hecho, hace algunos años se vendía 2CB como un MDMA falso, que te podían dar gato por liebre cuando estabas comprando MDMA y te daban una dosis baja 2CB, cuando todavía era legal, porque luego ya se ilegalizó y ya dejó de ser, digamos, una ventaja para los... Pero con MDMA, corrígeme, Antón, con 10 miligramos no hacen nada. No, claro. De MDMA, con 2CB sí. Puedes coger un polvo X o Z, azúcar o lo que sea, le pones una pequeña cantidad de 2CB y el efecto podría ser parecido, sobre todo para una persona que no tenga un conocimiento bueno de cuáles son los efectos de esta sustancia, se puede usar como una sustancia de engaño, ¿no? Y para eso se usó algunas veces, ¿no? De todas formas, el 2CB siempre tuvo esa derivación sexual. De hecho, se vendía mucho en sex shops y en tiendas de... Bueno, donde venden picantes, popper y tal. Porque tenía esa parte como más erógena, ¿no? Más afrodisiaca, que mucha gente resalta. Al igual que el MDMA, ciertamente. Sí, pero el MDMA sería erótico, digamos, ¿no? No tan sexual. Sí, es más de la apreciación, del disfrute, del cariño, del amor, de la conexión. Luego, lo que es una elección buena, no acabas de alcanzarla, ¿no? O sea, igual viene el deseo. En ese sentido, no creo que ningún estimulante sea bueno para la erección. Los estimulantes, al final, lo que hacen es ser vasoconstrictores, ¿no? O sea, cierran el riego al pene o a cualquier parte del cuerpo, lo reducen. Y eso hace que sea más complicado tener una erección. Pero es verdad que a lo mejor ese cóctel de 2CB con MDMA que mucha gente utiliza para el sexo es porque tiene esa elevación, a lo mejor, por lo menos de la intención sexual. Otra cosa es que luego, a nivel físico, lo faciliten o no, ¿no? Porque es verdad que ahí nos encontramos con ese problema, ¿no? Que además se da también con la cocaína y con otros estimulantes que la gente utiliza a veces en el sexo, que a lo mejor pueden incrementar sus ganas de tener el sexo, pero luego, en la práctica, dificultan mucho el sexo, sobre todo por ser vasoconstrictores y dificultar la erección. En ese sentido, pero vasoconstrictor también podría retardar la eyaculación. Sí, eso pasa mucho. Los estimulantes retardan bastante la eyaculación. Para eso lo toma la gente también, yo creo. Claro, claro, pero ese uso depende de cómo se haga, porque muchas veces si se hace ese uso de la sustancia antes del acto puede dificultar arrancar, digamos, esa penetración o la práctica sexual que se esté llevando a cabo. Pero si se consume a lo mejor más adelante, esto además, a día de hoy, tenemos esta práctica que está muy extendida en algunas ciudades, que se conoce como chemsex, que es la combinación de sexo con uso de diferentes drogas, ¿no? Y se dan prácticas de mucho riesgo en este tipo de contextos, porque a veces se utiliza además intravenosos, estimulantes, produciendo un tico muy importante en tensión arterial y en ritmo cardíaco que puede llevar a problemas importantes. También se dan prácticas, se comparte material de inyección en algunos casos. Al final, estas prácticas sexuales con drogas, según el contexto en el que se hagan, pueden ser un simple incremento, digamos, del placer o del placer percibido por la persona o pueden ser un riesgo importante en busca de encontrar a lo mejor un tipo de placer ya como mucho más extremo que puede dar problemas. Y de hecho, bueno, eso sí que tenemos reportes de personas que están teniendo problemas por el tipo de prácticas, ¿no? Así que hay que saber también contextualizar las cosas. El sexo casi mejor las secas, ¿no? Hombre, el sexo, a ver, a nivel de riesgos, por supuesto. Por supuesto. A nivel de placer, pues bueno, sella cada uno, pero es verdad que, bueno, estas sustancias, concretamente esa combinación de MDMA y 2CB, mucha gente la utiliza precisamente para el sexo, por ese incremento a lo mejor sensorial que produce, ¿no? Esa conexión también emocional, el efecto en patógeno del MDMA que se puede ver incrementado cuando está en compañía del... Habla de un monstruo de alien. Aquí él ve un alien. Yo creo que debía haber tomado una dosis alta. Pues sí, porque si ves un alien, desde luego no estás a 10 miligramos de 2CB, probablemente sí. Bien, vamos a pasar a más cosas. Vamos a seguir abriendo el maletín, el maletín descotado que aparece aquí. Aparecen los puerros. Los puerros. Los puerros. Y además la gente nos pregunta, oye, es una rata, pone puerros. ¿Se refiere a porros? Pues claro, emboscados, claro que se refiere a porros. Lo que pasa es que a él le gustaba llamarlo un puerro. Dijo, me voy a fumar un puerro. Eso era típico en él. Y le vemos que así indistintamente lo utiliza. Yo me acuerdo que él me decía, me viene bien, hijo, la María o el Hush, para revisar lo escrito, porque me da una depresión lúcida. Es como tú escribes con un ánimo, ¿no? Y luego ya una vez que lo has escrito, lo que hacía él era fumarse un puerro y leerlo. Y entonces dice que alcanzaba unos niveles de concentración, una visión distinta de cómo lo había escrito. ¿Puede venir bien para eso? ¿Para el arte? ¿Para crear? A ver, de toda la vida se ha asociado el uso de canabinoides para mejorar la creación artística, por la capacidad que tiene primero de incrementar la percepción sensorial fundamentalmente auditiva mucho, o incluso la percepción de colores, de elementos visuales. Es verdad que se discute mucho acerca de si realmente ese incremento es simplemente una percepción subjetiva que luego no se traduce en una mejor calidad artística o no, porque ahí hay mucho debate, ¿no? Porque muchas veces para el propio usuario sí que es una mejora cualitativa, pero luego a lo mejor para observadores externos no supone. ¡Vaya mierda has hecho! Claro, 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 tú estás como disfrutando, ¿no? Eso no debemos nunca caer en esa trampa, ¿no? Pero es verdad que podría técnicamente, dado que es una sustancia que puede cambiar la forma en la que el cerebro funciona temporalmente, como cualquier otra droga, tampoco nos engañemos, ¿no? Pero sí que puede hacer que aprecies las cosas desde un punto de vista diferente. Eso es lo que él buscaba. Eso puede ser útil precisamente para revisar, a lo mejor, esa creación artística, ¿no? No para hacerla, sino para revisarla. Bueno, a ver, hay gente que defiende su uso para ambas, ¿no? En realidad, que sea mejor para uno o para otro depende también del tipo de trabajo o de creación artística en el cual te dediques. Pero yo sí que entiendo que a lo mejor por una persona el cambiar su estado de conciencia puede hacer que vea una creación desde otro punto de vista y, por tanto, sea capaz a lo mejor de detectar elementos que no había detectado en un estado de conciencia ordinaria o viceversa, que a lo mejor la persona lo ha hecho estando bajo efectos del cannabis y luego, desde la sobriedad, puede verlo como diferente. Sí, sí. Yo aquí pensaba que estaba haciendo la capilla sextina y esto es una chapuza, ¿no? O algo así. Las dos cosas pueden... En teoría, técnicamente, sería... Es una posibilidad dentro de... Y puede valer para aumentar la capacidad sensorial y para verlo con otros ojos. Claro, claro. Por supuesto. Luego ya que esa mejora compense, digamos, los riesgos que supone el consumo de cannabis se llama en cada uno, ¿no? Claro. En la evaluación de riesgo, beneficio que haga cada uno. ¿Y de cuánto hayas fumado? No, por supuesto. La dosis hace el veneno. Solo nos olvidemos que es una constante muy importante en farmacología. Otra cosa que sale en el libro, que es una entrada, no sé si te acuerdas, que a mí me llamó la atención, que la escribe desde su cuarto de cultivo hidropónico. Sí, es verdad. Y habla de cómo ve crecer, literalmente, la planta, porque emboscados. Vosotros sabéis que con las luces hidropónicas la cosecha se reduce a la mitad de tiempo y no creo que sea real que lo puedas ver crecer, pero casi, casi. Sí, es muy rápido. Además, la cannabisativa es una planta que crece rapidísimo. Es muy rápida de crecimiento. Luego menciona, por ejemplo, lo lento que se hace la floración, pero porque es que da igual que esté hidropónico o que no esté la floración. Es un proceso que lleva a una serie de pasos que no se aceleran demasiado cuando la planta está en condiciones ideales de acceso a los nutrientes. El paraíso que les da, dice. Sí, les doy el paraíso. Un pequeño paraíso. Y también, dice, su forma, de alguna manera, describe la ebriedad. Porque, claro, son esos cogollos, esas puntas, ¿no? Y me acuerdo, yo estuve en ese cuarto de cultivo, había que entrar con gafas de sol. Claro, porque la luz en los cultivos hidropónicos, si se hacen en el interior, es, bueno, en cualquier cultivo interior se utilizan, bueno, antiguamente, en aquella época, se utilizaban lámparas de alta presión de sodio, HPS, hay presos sodio. Ahora son LEDs, ¿no? Ahora se utilizan LEDs porque son mucho más económicos y, además, de cara un poco a que estos cultivos generalmente suelen hacerse en condiciones de alegalidad o de ilegalidad, según las condiciones, pues utilizan menos consumo eléctrico y son menos fáciles de detectar. Pero, en realidad, la calidad, por ejemplo, de las luces de sodio es muy buena, en general. De hecho, para floración, por ejemplo, son muy adecuadas, tienen un espectro muy amarillento, o sea, muy tendiente hacia la baja frecuencia de radiación. Bueno, los 3.000 o 2.800 Kelvin, que es la, no se mide la temperatura de color de las luces. Y esto es la que busca la planta porque es la que sirve normalmente con, o sea, la que está relacionada con la llegada del otoño, ¿no? Con que los días se van haciendo más cortos, el solar tiene mayor inclinación, la luz tiene que atravesar más cantidad de capa de aire y va perdiendo más colores del espectro azul. Se vuelve una luz mucho más amarillenta, más rofija la de invierno o la de otoño. Y eso también con el LED se imita un poco. Sí, claro, los LED suelen tener, a ver, las luces tú tienes un mapa de espectro, ¿no? En el cual puedes ver dónde están los picos, ¿no? Si está en el amarillo, si está en el azul, si tiene varios picos, ¿no? Sí. Entonces lo ideal para las plantas generalmente, si no recuerdo mal porque es un tema que hace muchos años que no me miro bien, lo adecuado estaba que tuviese un pico en el azul para permitir la fase de crecimiento y luego que tenga un pico en el amarillo para estimular esa floración, ¿no? Pero al final lo que determina la floración y crecimiento generalmente son las horas de luz al día. Es decir, un espectro en crecimiento de una planta puede estar 18 horas al día con luz y estará creciendo y en el momento que tú bajas o mejor a menos de 12 horas al día, la planta va a entrar en floración, ¿no? Como se le indica a la planta que es la... Aunque ahora con las variedades autoflorecientes ya eso no es necesariamente... Esto hablaremos otro día de las variedades autoflorecientes que es un tema súper interesante. Pero vamos a seguir con el botiquín de escotar. ¡Uy! ¿Qué me acabo de encontrar? Me acabo de encontrar una benzodiazepina, Antón. ¿Qué son las benzodiazepinas? Bueno, pues estábamos hablando de los puerros y ahora vamos a pasar... El botiquín de escotada para mucho. Yo creo que lo vamos a hacer en dos sesiones. Hoy vamos a terminar con una tercera familia de sustancias que mi padre era muy aficionado a ellas. Bueno, mi padre, yo creo que medio mundo, ¿no? Es lo que más se consume en el planeta. Si no me equivoco, son las benzodiazepinas. Es el... Bueno, en cuanto hablamos de psicofármacos, desde luego. O sea, los hipnoseantes en España tienen un... Además, en España en particular tenemos un consumo exagerado de estas sustancias. Que son, corrígeme, ansiolíticos. Son lo que se conocen como ansiolíticos, fundamentalmente. Somníferos, hipnóticos. Bueno... No, y tranquilizantes. Ansiolítico, relajante muscular, hipnótico. O sea, son los diferentes perfiles en los cuales se mide la potencia de estos fármacos. En realidad lo que hacen es actuar sobre el receptor que tenemos en el cerebro que se encarga de un poco de relajarnos, que es el GABA, el receptor del ácido gamma aminogutírico. Y lo que hacen es activar ese receptor para que se abra más de lo que se abre habitualmente. Esto nos produce una relajación. Actúan similar al alcohol, digamos, ¿no? Pero es verdad que tienen un perfil de efectos más estable que permite que la persona pueda trabajar y hacer su vida. Y que es mucho menos tóxico también. Sí, es menos tóxico, pero también tiene bastante toxicidad. Es decir, primero porque son muy adictivas, al igual que le pasa al alcohol. Y luego porque cuando se consumen de forma muy constante, cada vez tenemos más evidencia de que pueden acelerar la aparición de determinadas temencias en personas mayores, sobre todo. Dormir bajo los efectos de benzazepina siempre, aparte de ser adictivo, tiene ese problema de que tiende a generar cierta neurotoxicidad, ¿no? A la larga, a la larga. Yo creo que, vamos, no sé, pero ¿quién no tiene una abuela que tome Orfidal o... A ver, es que hay muchas, ¿no? También dentro de las que hay, que son como 30 o así, hay unas que están más enfocadas pues para el sueño, otras para tranquilizar a la persona, como el Valium, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, es más relajante muscular, como es el Valium, por ejemplo, es muy... Se usa ahora cada vez es más... Se está quedando más como una sustancia de... Como relajante muscular que otros perfiles que tenía anteriormente, ¿no? Porque según van apareciendo nuevas benzodiazepinas que tienen más especificidad, ¿no? En sus efectos ansiolíticos, por ejemplo, en sus efectos hipnóticos, pues como que se van recolocando las que ya conocíamos, ¿no? Claro, claro. El Valium, que es el diazepam, que es de las primeras que se conocieron, de las más famosas y demás, que se utiliza, ya te digo, ahora mismo mucho como relajante muscular, se utiliza para otras cosas. Ni a la estante. ¿Te acuerdas de aquel que lo retiraron? Es que hay muchísimas familias de estas sustancias, ¿no? Lo interesante de estas sustancias es que es verdad que son unos fármacos muy eficaces en el corto plazo. O sea, cuando una persona tiene ansiedad o tiene insomnio, funcionan súper bien. Otra cosa es que, claro, si se prolonga más allá del uso puntual, puede dar problemas porque se convierte en una sustancia que puede ser muy adictiva y sobre todo que genera mucho hábito, ¿no? La persona ya se acostumbra a estar mejor, a estar con esa ansiedad y luego le cuesta mucho el estar en el día a día. Pero vamos, en el caso de tu padre, en el caso de la vejez, tienen mucho sentido porque son sustancias que mejoran el sueño, que suele ser un problema muy habitual en las personas mayores. Mejoran también muchas veces ciertos malestares psicológicos que puedan darse en personas de edad avanzada, ¿no? En personas con ansiedades, con depresiones, demás. O sea, que tiene sentido. Y además también permiten relajar la musculatura, que en algunas personas puede ser un problema que genere dolor y demás. Tiene sentido, ¿no? La vejez, sobre todo. Yo me acuerdo, ya para terminar, que Skota lo que hacía era que usaba varias benzodiazepinas. No, tenía varias. Combinadas. No, no, a la vez no. Cada día, pues un día, por ejemplo, tomaba el Fidal. Al día siguiente, Noctamid. Al siguiente, Rognol. Bueno, eso funciona bien porque permite, primero, generar menos tolerancia a una benzodiazepina. Exactamente. Aunque no sea, digamos, desde el punto de vista clínico, no sea la mejor idea. Porque es verdad que también luego hay problemas de dosificación. Si estás cambiando todo el rato de sustancia, pues no es fácil dosificarlas todas bien. Un día te equivocas. Y, bueno, pues al final puedes tener un problema con más sustancias que una, ¿no? Que también es más problema, ¿no? Más sustancias. Pero, bueno, al final sí que tiene un cierto sentido, si conoces bien la farmacología de las sustancias, para reducir, de alguna forma, el tipo de tolerancia que generas. Volvemos a la elegancia Skota Diana, que viene de elegir. Eso significa que hay varias. Y, bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí hoy, Anton. Por supuesto. Te emplazo, encarecidamente, a seguir mirando el botiquín de Skota. Y, nada, queridos emboscados, volvemos la semana que viene, si os parece bien. Y seguimos descubriendo el botiquín de Skota. ¿Te parece?